¡Mundo Retranca! Hasta que volvimos a este sitio Básicamente Y hemos decidido seguir la aventura desde aquí Bien Así que bueno ¡Para alante! Sí, básicamente Vamos de la montaña Es algo mismo Subimos a esta Para tener visión Venga A espalda me voy haciendo una escalera mierda estoy cruzándola pues yo desde aquí no veo nada más que llanura hay cuevas vamos a hacer una mierda hay el cerdo nada vamos a ver a veces se han hecho daño que también me quita medio corazón por ahí van montaña orejas orejas que coño que coño es eso un pueblo retranca un pueblo lo que yo quería enseñarte vamos vamos hay gente si hay aldeanos pero te pegan hay gente como tú y como yo que está jugando si claro claro ostia perdón vaya palazo no no son neutrales vamos al pueblo pues si oye pues es un pueblo no es un pueblo muy 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 grande esto era un bus de iluminación como habéis visto donde he pasado se ha quitado chavales los pueblos se suenan generar en llanuras o desiertos creo que no se generan en ningún otro bioma y bueno tienen aldeanos estructuras pre construidas y retrancadas no se aquí vamos a explorar todo el pueblo mirar esto pues esto no es nada es una habitación de mierda con una entrada de mierda y todo de mierda y una torcha cosas que se encuentran en un pueblo casas de mierda con escaleras que suben y llegan a sitios que no van a ninguna parte pues que bien ¿no? que divertido el pueblo de momento fantástico un no puedo bajar no puedo bajar no puedo bajar jodios malo está cultivo de trigo ostia pobre patatas zanahorias hasta casi que parece mejor ¿no? mirar chavales un aldeano un ñarigón ahora le vais a encontrar un cierto parecido con alguien mirame ñarigón es el zombi el zombi es el ñarigón ostia me que vale 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 trae que aceptar un brazo no puede salir ostia que gracia ¿no? sal anda sal anda por donde ni así podía salir los narizones si le dais click derecho cada uno hay narizones con diferentes aspectos ostia este si le hacemos click derecho que que pide osea no entiendo ahora mismo esta comerciando con tracas si a ver dale 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 le hago click derecho a este este por 21 de lana blanca si notara una esmeralda pero el primer objeto es lo que pide o lo que da no ves la flecha pues si pues este tío pide una esmeralda y te da 3 panes 3 panes por una esmeralda son muy estafadores si muy muy estafadores este hombre te da 7 de melón por una esmeralda que guanta gente por 19 de carbón una esmeralda veis este tío osea encima misma oferta y mejor sabes? una esmeralda a 4 panes por ejemplo a ver si pudiéramos darle alguno lo que pide si pues no me ha salido nada vamos a ir siguiendo a los narizones no me has encontrado tu uno que no pedia una esmeralda de 3 panes 21 de frigo una esmeralda tracas ten a ese vigilado al que esta en el hoyo vale ahora veras le voy a pagar con su dinero ahora veras lo que voy a hacer le voy a pagar con su cultivo tengo 15 oh si le estaba encerrando y se ha robado ya salir y de hecho se ha cargado un bloque donde esta el narizón? lo estoy encerrando ya lo tengo no hace falta que me cierre chavales les pongo los 21 de trigo me sale la esmeralda la cojo y ahora veréis que le sale como una animacion que indica que ahora ha cambiado la oferta ahora le hacemos click y a la derecha por 12 pescados nos da otra esmeralda mira la otra aca a mi me sale a la derecha vale 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 entiendo por ejemplo por ejemplo ahora le voy a dar la esmeralda a tracas toma tracas y se la va a dar al otro narizón este que pide y me da panes no quiero panes pues lo que sea da igual vale vale tiene los panes tracas no está una esmeralda no está una esmeralda y bueno chavales pues como el trigo es una forma fácil por ejemplo de conseguir o sea se consigue fácilmente es renovable pues aquí tenéis una forma fácil de farmear esmeralda ¿sabiste ese tío que estaba todo loco? corría muchísimo cada uno tiene un oficio estos creo que son no se que son no se si son son aldeanos normales mira este por ejemplo por 11 emeraldas te vende unos esa oferta no está tan mal en un server no estaría tan mal por 11 emeraldas unos pantalones de diamantes es una oferta curiosa ya habían crecido setas porque había oscuridad el aldeano me están troleando si yo quiero salir de aquí está empezando a hacer de noche dormimos venga aquí además tengo una casa nada chavales estoy muy contento por haber encontrado Villa Retranca si o no me gusta ese nombre yo quiero mirar todas las casas creo que tiene ansia de exploración si quiero bueno yo en mi cama luego cogete la tuya si me la has quitado toma toma ahí esta ahí esta eh pues eso en la casa que hay ven traca traca al pasillo de grava vale en todos los pueblos creo estoy casi seguro que hay una casa con horno que suelen estar vacio con lava y con un cofre hostia pues voy a llenar el cubo de lava he dicho y con un cofre es como jejeje vale vale espera como esta la abres tu eso es lo que tiene el cofre bueno si no 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 esta mal no se si hay iglesia mira si hay una iglesia no te veo pues mira busca la iglesia y estoy en la iglesia tiene forma de iglesia ah ahora si la veo hostia que pasa no se podía llegar a la puerta no exactamente nada muchas veces encuentran libros que son muy útiles al principio porque cuesta mucho farnear el cuero que hace falta para hacer jugar las librerias pero aparentemente en este pueblo no no hay nada de eso me he medio caido donde esta el paletero uff fracasar es una buena opcion pero lo menos y bueno chavales por ver hay farolicas de estas que estan hechas con lameda negra donde ah si la rizpanca si 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 los famillos en general hemos encontrado de los pueblos que hay en maistra un pueblo bastante cute hay aldeanos de mas tipos hay algunos con bata negra otros con bata blanca me voy entrando a las casas si se pueden ampliar los pueblos por ejemplo la condicion para que salgan aldeanos tiene que haber casas que tienen que ser de un tamaño mínimo y tienen que estar cerradas pero lo que realmente importa es la cantidad de puestas que hay en un en el pueblo es decir si nosotros hacemos una casa gigante con un montón de puestas eso hará que salgan muchísimos muchísimos aldeanos solo por eso si entonces por ejemplo para que el para que el fracas vea vamos a matar alguno para que vea que no pasa nada y que salen luego salen churumbeles tienen churumbelillos churumbelillos este monta tiene cultivo no mola esto es encasqueada eso salía asi de tan raro yo creo si ni siquiera llega simplemente es que se esta haciendo no se porque pero que si hay una agujera ahi debe haber una agujera ahi ninguna agujera y porque la has cortado? que ha hecho? solo habia agua habia aqui un bloque de agua ah de porque si ah sin ningun sentido vale 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 entiendes? creo que eso que veo ahi es bioma nevado donde hay al fondo por ahi si es que una cosa que me ha dado osea si meto por el pozo hay algo? que va a atraque seguro? se lo vamos a enseñar a gente pero el pozo acaba ahi tiene si me acabo de meter parece no tener mucha salida acaba vale me estoy hablando bueno si vale no no podemos salir otra vez si podemos pero hay que romper ese bloque cuidado hasta pero la estoy liando parda muy parda como somos asi de manco como soy asi de retrasado quitate de ahi de donde estas quitate de ahi quitate de ahi me he quitado ya esta dios que retrasado que soy porfavos venga suel de ahi ya esta lo que hay que hacer es porque si no queres ser el nuevo timio cool hola soy timio cool no me he quedado enterrado en el pozo jajajajaj si no queres ser el nuevo timio cool quitarle una pared por lo menos son muy leccioneros vale pues entonces vamos para vaya trolleo nos ha pegado si si el puto pozo en la verdad si pues vamos alli y vamos a cortar unos arbolillos y y asi podemos poner unos carteles aqui en villarretranca si en plan villarretranca si basicamente aqui esto ya no se si es un punto de iluminacion si aqui hay una cueva he encontrado carbón mirad chavales un creeper un creeper un creeper oh no se donde esta draca me gustaria saber donde esta muriendo draca no 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 he conseguido salir ahora es cuestión de creo que no tengo flechas se me ha roto la espada vale me pongo la otra que tengo voy a ir a ayudarle ha reventado el creeper pero no pasa no ha rota esta de hecho un bujero me pongo la curiosidad de mirar aqui si si se vea algo bus de iluminacion me ha salido de aqui es que porque nunca hay un cofre por aqui o sabes porque solo hay cofres en las fortalezas ah si si solo hay cofres en sitios pregenerados ah pues nada me llevo este carbón ya que lo he visto aqui no se donde he salido asi que voy a entrar otra vez me ayuda a reclasar a coger el carbón si ahora si tenemos un poquito mas de carbón no pido si se ve y bueno en el mago va a afuera de ahi vale pues si esta aqui un poquia me gusta que es y bueno esto es la tundra si le dais al F3 veréis ah osea Tyra perdon soy deslazado este bioma se llama Tyra hay nieve la nieve se puede coger con una pala donde esta esa nieve vale vale se coge bastante rapido dios me acabo de pellejar oh me ha pasado algo parecido a ti es que es como que es muy poco profundo si si eh donde estas tio cogiendo nieve con una pala donde esta oh y bueno con las bolas de nieve que se puede hacer se puede hacer lo primero se puede hacer lo primero reírse del tracas donde esta tracas en busca de que haces rolo estoy en la tundra para para deja andar no vaya a ser para te te quito te te quito uuuu jajaja es que te habia visto entonces le da a trolearte pero creo que no hacen daño ni nada bueno no hacen daño ni nada vale lo siguiente que se puede hacer son bloques de nieve a ver en el crasteo como poniendo 4 poniendo 4 mi bala tio y aqui los tengo los bloques de nieve que al romperlos salen muchas pelotillas los vuelvo a hacer bloques de nieve y tal y bueno chavales si tuviera una calabaza aqui disponible os enseñaria a hacer un muñeco de nieve pero bueno basicamente el muñeco de nieve de donde veniamos el muñeco de nieve ahora te lo digo el muñeco de nieve se hace asi joder que retrasado soy soy muy 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 retrasado no lo he visto pero me lo creo jajaja una T como el cole una calabaza ahi arriba y tendremos y ya esta lo unico que en el bioma donde nosotros vivimos se van derritiendo con el tiempo si lo hiciéramos aqui pues viviria ilimitadamente me voy a llevar la nieve vamos a llevarle un monton de nieve para poder hacerlo luego hacerlo voy a coger un puñado si yo tambien llevo ya con esto yo creo mas que suficiente hombre apagate todo 3 llevo 30 vale con 16 se pasa a hacer 1 yo llevo 4 stacks vale despues de llenar estos agujeros jajaja despues de llenar todos estos agujeros de pegarme un pellejazo ostia y yo detras tio es que me cago en todo tio pues vamos a volver a villa retranca tu crees? si y lo vamos a dejar aqui chavales vamos a ir a villa retranca y yo creo que esta bien asi que si os ha gustado este capitulo like favoritos y un comentario siempre se agradece y al proximo mi canal hasta luego